A pesar de las quejas de grupos vulnerables e incluso de los propios partidos por el cumplimiento de acciones afirmativas, la consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo, Elizabeth Arredondo, aseguró que llegaron para quedarse y evolucionar. Hay que hacer una evaluación de los lineamientos que emitimos para las acciones afirmativas. Definitivamente hay mucho por mejorar. Las acciones afirmativas, como yo les he señalado, llegaron para quedarse, para evolucionar. Y creo que a partir de ello tiene mucho que ver el tema de la autoascripción y precisamente la acreditación. Recordemos que nosotros, como autoridad, a través de nuestros lineamientos establecemos que las autoridades competentes emitan los certificados precisamente que nos hagan poder establecer que una persona se encuentra o pertenece a determinado grupo de atención prioritaria. Seguro que el Instituto Electoral de Quintana Roo es una institución de buena fe y no puede estar investigando si efectivamente quienes se autoascriben como integrantes de la comunidad LGBTQ en realidad pertenecen a la misma. Es algo delicado y ha causado revuelo. No podemos pedirles ninguna documentación que los acredite por la autopercepción de identidad de género, dijo. Comentó que lo importante es que sean postulados por partidos políticos quienes sí pertenecen a los grupos vulnerables de la población. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.